Voz de la Patria Grande En Perú, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por un máximo de 10 días para 39 integrantes de la organización criminal Los Hijos de Dios. Además, autorizó a realizar registros en los domicilios de los imputados. Los detenidos están acusados de trata de personas, extorsión, entre otros delitos. Anteriormente, la policía y la fiscalía anunciaron que, como parte de un megaoperativo realizado en varias regiones del país, otros 22 integrantes de esta banda habían sido arrestados. Además, fueron rescatadas 60 víctimas de explotación sexual que estaban en poder de los criminales.